Mientras el mundo reconoce el valor y entrega de las enfermeras en medio de la pandemia, los medios de comunicación y las redes sociales explotan en mensajes a estas mujeres especiales que trabajan en la primera línea de lucha. Así como cuando los hijos de una de estas mujeres se plastifican para ir a saludarlas en un hospital en el Día de la Madre, tal vez el mejor regalo. O cuando policías entregan lo que pueden dar para expresar el reconocimiento a estas mujeres valerosas. Hoy, en el Día Internacional de la Enfermera, nuestro mejor deseo y reconocimiento para ellas.